Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el culebrón que mantiene enganchado a todo el mundo sigue candente, ha habido de nuevos capítulos y los protagonistas por supuesto no defraudan a sus fans Shakira y Gerard Piquet, ya no están juntos, no viven juntos ni siquiera en el mismo país y ya no tendrían ni que echarse los trastos a la cabeza pero meses después de sellar su acuerdo de separación la historia de los dos famosos da una vuelta de tuerca más debido al último mensaje oculto de la colombiana a su ex y es que los malos recuerdos que pudiera tener Shakira de su ex parecen haberse pasado con su viaje a Miami, ciudad que ha cambiado por Barcelona y en la que reside desde hace unas semanas junto a sus dos hijos Milán y Sasa la colombiana ha pasado de cantar con Bizarrap, Karol G o quien hiciera falta para increpar a su ex a llevar un regalo suyo por Miami, un regalo con el que ha sido sorprendida y que ha vuelto a encender los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, en un paseo por las calles de Miami Shakira fue fotografiada por unos paparazzis, la artista colombiana caminaba feliz y luciendo un atuendo muy moderno con pantalones anchos, gafas de sol a la moda y una camiseta básica, sin embargo lo que verdaderamente llamó la atención de los fans fue el bolso que lucía Shakira y no sólo por lo original para gustos los colores del accesorio sino porque es un regalo que le hizo Gerard Tiqué cuando hace no tanto estaban juntos y felices en pareja. El ex jugador del FC Barcelona entonces todavía en activo habría optado por regalarle este bolso de la reconocida y cara marca de moda Valenciaga a Shakira en navidad del 2019. Tiqué fue pillado comprándolo por lo que no debe haber duda de que la cantante lucía un regalo de su ex. En las redes sociales donde se sigue con gran atención todo lo que sucede alrededor de Shakira y Piqué se percataron pronto del descuido de la colombiana, si es que no quería que se viera que él lucía un regalo de Gerard, pero todos han optado por lanzarse a la piscina y comenzar a hablar de una reconciliación que significaría mucho más que un giro dramático de los acontecimientos. Que Shakira y Gerard Piqué vuelvan sí que sería la noticia del año, aunque por el camino hay voces que dicen que el empresario estaría buscando ya un bebé con clara chía, por lo que dentro de tanto revuelo, además de que no hay quien se aclare, lo mejor es disfrutar de todo el juego que dan estos dos famosos y su culebrón.